...que cada uno de los atletas tiene. Sean bienvenidos y vamos a iniciar la entrega de estos reconocimientos a personas tan destacadas. A la selección nacional a un campamento en Corea. Los medallistas de la Olimpíada Nacional y de eventos de ranking nacional son... Emilio Paratavales, la verdad... ...pero salve perfectamente, tanto familiares, de la vida, del deporte... ...y es muy emotivo el día de hoy porque veo muchos... ...más que nada lo estoy por pertenecer a este gran equipo, Tim Salgado... ...que siempre está para apoyarse mutuamente. Siempre hemos sido un equipo muy unido y eso es lo que de verdad nos ha dado el resultado. Más cerquita, vénganse más para acá. Ya pasó, ven.